¿Qué es el empleo de la provincia? La política, digamos, que ha desarrollado el doctor Mansur hasta hoy, fundamentalmente basada en el tema de conservar el empleo, aumentar el empleo, en un contexto donde se trabaja mancomunadamente con el sector privado y donde a través de una serie de medidas, la última de ellas, por ejemplo, la ley de promoción de la ganadería, se ha creado un clima productivo propicio para las inversiones con un muy buen diálogo entre el sector público y el sector privado y todo esto permite que se mantenga el empleo y además que estemos con una importante cantidad de inversiones que el sector empresario está haciendo en la provincia, que se va a ver reflejada, digamos, a todo lo largo de este año, de lo que resta de este año y el primer trimestre del año que viene. El sector de la construcción está retomando un ritmo y la obra pública esperemos que vuelva a tomar impulso y llegue a Tucumán los dineros que hacen falta para que esta obra pública provea mayor trabajo y se dinamice. ¡Gracias!